En Santa Marta, las autoridades investigan un insólito caso en el que el féretro de un cabecilla de un grupo ilegal fue ingresado a la cárcel de la ciudad para que fuera despedido por sus conocidos. En medio de la multitud, el féretro fue ingresado y en video se ve cómo funcionarios del INPEC abrieron las puertas de la cárcel. La Fiscalía, la Procuraduría y el INPEC abrieron investigaciones en contra de la Guardia del Centro Penitenciario.